Un poco de café, un poco de huevos, un poco de aceite, un poco de... Espaguetis, un poco de té negro, leche, harina, agua, pan, este y el pan no lo veo aquí, 200 dólares. Me quedo con 50 dólares, se pudre, si no recuperamos se pudre. Vendo la tienda de mi familia que acabo de heredar. Ese es el lore, ¿vale, Char? La tienda era de mi abuelo y la he heredado yo. Y pues no le puedo fallar a mi abuelito, ¿va? Así como de película. Qué puta lucín, ¿no? ¿Te me ha ido una leche abajo? No pasa nada. ¡No! ¿Cómo la agarro? ¡No! Ah, sí se pueden agarrar, qué imbécil que soy. Se pueden agarrar y yo con el azúcar todo... Todo reventado por aquí. Ah, pero necesito una caja, ¿no? Ah, vale, se puede pero con la caja. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. A ver, ¿azúcar? ¡Sí se puede! ¡Caliente! ¡Ah, ya otra fea! ¡Entrar! Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Vale. Y solo me queda el café por colocar, ¿eh? ¿Yohan? ¿Ha dicho? Vale, gente, el producto está limitado, pero es que estoy muy pobre. ¿Sabes qué? A tomar por culo, voy a comprar más cosas. ¿Qué compro? ¡Pasta! ¿Pasta o quexo? Una de pasta. ¡Ah, está barata la pasta, eh! ¡Está barata la pasta, gente! ¿Choco Gris Peaks? ¡Uy, no me he pasado! Los Choco Gris Peaks están súper caros, cabrón. Nadie pasa de esta esquina. Hay que comprar pasta, ¿eh? Y mandan las divinas. Porque somos gasolina. Ahí, tres de pasta para llenar el estante, ¿sabes? Para que haga bulto. Que no parezca que estoy en bancarrota, ¿no? Que somos gasolina. Gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Aquí mandan las divinas. Ahí estamos. Espera un poquito de bulto. Y listo. Abrimos para el público. ¡Qué temazo, eh! Vale, tiene todo precio. El agua, la leche. ¿El agua ha subido de precio o cómo está? Le puedo subir a tres, ¿eh, el agua? Le puedo subir a tres. ¿La leche cómo está? Está bien en tres. La pasta. Hostia, qué cara la pasta, chaval. No me la va a comprar nadie, ¿eh? La ponen tres cincuenta. Ha bajado la pasta. El pan está perfecto. Este está bien. El espagueti. ¡Epa, el espagueti! Ocho cincuenta de una, chaval. Ocho cincuenta de una. Listo. ¿Por qué nadie viene a comprar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde es esa agua? ¡Effidji! ¡Effidji! ¿Y este umpa-lumpa? ¿Ew, quiere un danonino para crecer? Ahí está. Un poco de huevos, ¿no? Está bien. Nos vemos, ¿eh? Cuidado, no te pegues arriba, en la puerta. A ver qué tal, ¿no? Hoy es el día que nos podemos... ¿Qué pasa si no tengo dinero para pagar la deuda? Hay que conseguir ese dinero, tío. Hay que conseguirlo, ¿eh? No hay de otra. Café, perfecto. Un dólar, listo. No tengo aceite de oliva. No. No tengo aceite de oliva. Pero ya todo lo que gane a hoy es para la... Es para la deuda. Ve al almacén. Pero está cerrado. ¿Es mío esto? No me deja entrar, ¿eh? No me deja entrar ni aquí, en esta puerta, bloqueado, dice. No viene nadie, tío. No viene nadie, tío. ¿Por qué no vienen? Esto está tapando aquí igual, ¿no? Está por culo. A ver si viene un coche. A ver qué pasa, a ver si viene un coche. Espera, ahí viene un coche. A ver. Ahí viene. ¿Qué? No se puede tirar aquí. Bueno, pues ahí. A ver, a ver, a ver. A ver qué pasa. No quiero jugar más. No quiero jugar más. ¿Cómo que muy caro? Mira si estoy vendiendo todo. Toma, a venta. Más huevos. Toma, a venta. No hay té negro. Es que está muy caro el té negro, mija. Espérate. Espérame, deja recuperarme, ¿no? Estoy en la mierda. Te echan la mierda. A ver. Banco Pajos. ¿Qué pasa? Ya no tengo deudas. Ya no tengo deudas. Estamos free. Nadie pasa de taquina que manda las divinas. Ok. Me encanta. Diecinueve. O sea, comprar más cosas, ¿no? Veinte. Oye, no pongo en plan comprar. O sea, no comprar. Contratar empleados. Compra carne y ponla en el congelador. ¿Sabes? O sea, contratarlos con paga, ¿sabes? Con paga y todo eso. Ahora que... Ahí está. A ver, ¿qué más puedo comprar? Choco Crix Picks. Vamos a comprar unos Choco Crix Picks. Vamos a comprar... ¿Qué me piden mucho? Aceite de oliva, ¿no? Hostia, qué caro que está el aceite de oliva. El té negro también. Me lo piden mucho. Y... Me da para arroz basmante. Que se compraba mucho también. Espérate, que he agarrado dos. Solo quiero uno. Ahí va. ¿Y esto? Setenta, ochenta... Ya, hay cambio más complicado, ¿eh? Mi rey, ¿te esperas a que coloque las cosas, porfa? Acabo de comprar mucha mercancía. Ahí está. A ver. Arroz. Se llenan los estantes, gente. En el supermercado. Volvemos a tener éxito. Ahí está. El aceite de oliva. Mira, mira cómo se llena la tienda. Me encanta. Me encanta, ¿eh? ¡No, espera! Aceite de oliva no tiene precio, ¿eh? No agarres. Siete. Toma, cabrón. Toma, cabrón. He cambiado el precio justo antes de que lo agarre, ¿eh? Y que se joda. Y que se joda. Dame. ¿Por qué la refri está en la pista? Es que la compré por error. Estoy viendo si alguien la agarra. ¿Cuánto aceite ha comprado este desgraciado? ¿A cuánto está el aceite? ¡Qué hijoputa! Ha aprovechado que estaba barato y lo ha comprado. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo, ¿eh? Tú eres un especulador, ¿eh? ¡Especulador de mierda! No me lo puedo creer. Me la ha jugado. Me la ha jugado, pero jugadísima, ¿eh? Por favor. voluntad de mierda de mierda. Ven Years pensar.